Ya me acabé los cartones, tomé tequila a montones Y el olvido no ha llegado, ya fui a rezar a la iglesia Puse un santo de cabeza, y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado, ya olvido tantos saludos Parece que viene un burro, que olvido tan desgraciado No llega el olvido, se está haciendo tonto En alguna esquina, no llega el olvido Y por más que intento, mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos, ya he quedado en ceros No llega el olvido, se quedó dormido Mientras yo me muero No llega el olvido, se está haciendo tonto En alguna esquina, no llega el olvido Y por más que intento, mi mente no te olvida Te extraño y te olvida, te extraño y te quiero Y por tus recuerdos, ya he quedado en ceros No llega el olvido, se quedó dormido Mientras yo me muero